Lady Noir vs. El Fandom Muchas razones tiene el fandom para aborrecer a Marinette en estos días. Algunas me las explico y otras no. Una razón, por acosar a Adrián. A mucha gente en el fandom le fastidia que Marinette acose al chico al resto e intente meterse en su vida por la fuerza en vez de hacerlo como una chica normal, hablándole. Pero realmente eso es un tanto difícil. Miremos a los adolescentes de siempre y notemos que la mayoría se mantiene en su grupito y es una minoría la que empieza a entablar relaciones afectivas más profundas que una amistad. Que Marinette esté caricaturizada para dar risa es otra cosa. Recordemos que Miraculous Ladybug está en formato elevador. No hay un desarrollo de personaje cronológicamente lineal ni evolutivo. Y no me refiero a que entre el fandom se hayan visto los episodios en desorden. Colocando todo en orden nos damos cuenta de que Marinette no está progresando. Vemos que ella no avanza en su búsqueda por acercarse a Adrián y muchas veces retrocede bastante. No va escalando niveles, sino que busca retratar diversas situaciones en las que una chica puede hacer el ridículo o meterse en problemas por buscar la compañía del chico que le gusta. Marinette es una caricatura. Punto. Otro punto por el cual el fandom aborrece últimamente a Marinette. Por exagerar su perfección cuando utiliza un kwami. Usar un báculo del modo en que Chat Noir y Lady Noir lo utilizaron es difícil. Requiere práctica. Lady Noir no tuvo problemas en usar ese báculo. Por otra parte, cuando Marinette y Adrián intentaron usar el yoyo por primera vez, para ambos fue difícil. Recordemos que la destreza, fuerza y agilidad de los portadores de los Miraculous es acentuada varias veces por encima de las de un ser humano común. Esto podría explicar por qué ambos pueden usar de modo sencillo esta arma. El yoyo es más complejo, además de que existen otras habilidades que el kwami de la mariquita puede hacer como el encanto de la suerte o la purificación de akumas y plumas. A pesar de esto, llega a ser muy molesto que ella se la pase restregándoselo a Chat Noir y además se burle de él en lugar de aconsejarlo. Están en medio de la batalla y ella haciéndole bullying. Eso no me parece un gran sentido de la justicia. Y tampoco muy profesional. Ahora bien, esto no es lo único que se piensa de Lady Noir y Marinette. También el fandom adoró su diseño y consideran que es uno de los mejores que han existido en la serie. Cuerpos bonitos en Miraculous Ladybug abundan, tanto de hombres como de mujeres. He visto gente chuleando la retaguardia de Kim, de Chat Noir, Ladybug, de Volpina, de Alia, de Chloe, la señora Bustier, hasta de la mamá de Marinette se dicen cosas. Pero de alguna manera algunos personajes se ven mucho mejor que otros. Un ejemplo es Yuleka, quien simplemente es adorable. De mis personajes favoritos en la serie detrás de Queen B, Volpina y ahora Lady Noir, en cuanto a diseño se refiere. Sin embargo, esto inició otra rencilla más en el fandom, que es la aplicación de la regla 34 a los personajes. Algo que ha proliferado mucho en este fandom por la enorme variedad de diseños que arrojan episodio tras episodio, temporada tras temporada. Lo difícil es encontrar los fanarts porque ya había un ship relacionado a ese nombre. Un ship que parece que no va a prosperar, por más que sea obvio que solo Marinette y solo Adrián pueden ser Ladybug y Chat Noir. De hecho, el fandom ya les llama a los ciegos. Por cierto, qué buen hermano es Luca, tan comprensivo y confortador con su hermana Yuleka. Le muestra su apoyo aunque Yuleka tenga problemas de autoestima. No entiendo por qué, es alta y delgada, lo que se le pide a las modelos para que la ropa caiga adecuadamente y se pueda apreciar el diseño en todo su esplendor. Habitualmente uno compra ropa para que haga lucir el cuerpo. Uno debe comprar aquella ropa con la que sabe que se va a ver bien por el tipo de cuerpo que tiene. Pero de las modelos no se espera que sus cuerpos resalten, sino la ropa. En cuanto refiere a las grandes marcas, cuando se venden cosas a la gente pobre, se contrata a quien llene el taco de ojo aunque el producto sea una basura. Comparen los tipos de campañas publicitarias y noten este aspecto. En fin, creo que perdí el punto del video así que mejor ya me voy. ¿Qué piensas tú de Lady Noir? ¿Bonita pero petulante? ¿Demasiado perfecta sin razón? ¿Por qué censuraron su trasero colocando a Yuleka en la pantalla final? Nos vemos en la próxima edición de Miraculous Ladybug de la caravana del misterio de Sebastián Derain. ¡Suscríbete al canal!